Pero es histórico, es decir, no es achacable solamente a la justicia que construyó el kirchnerismo, sino que desde el inicio de la democracia hasta ahora, hay muy pocos casos condenados efectivamente de corrupción. Habría que levantarle un monumento a María Julia de Sogaray. Casi ninguno. Es una víctima, un chivo expiatorio. La metieron presa y pareciera que con eso... Y a nadie más, claro. Y Menem. Menem más o menos, pero tuvo condenado. Está faltando un desafuero todavía en el Senado para que pague sus culpas. Bueno, ¿cuáles son los remedios? Los remedios, los jueces a veces se quejan, a veces con razón, de que no tienen medios. Entonces, ahora que están buscando la figura del arrepentido, que es buena, bien reglamentada, y la de la gente encubierta, aprovecho para recordarle a nuestros magistrados que en el Código Procesal Penal que reactamos con Aguinaga y con Neto, esas dos figuras ya existen y no han sido utilizadas. Bueno, detengámonos ahí, Orquín, porque es importante. En la Argentina y en Mendoza, que somos parte de la Argentina, retomamos cuestiones que deberían estarse aplicando cíclicamente y no las aplicamos. Por ejemplo, ¿es efectivamente aplicable en Mendoza esa figura? Está sancionada como ley. Hay una discusión que no tenemos tiempo de ventilarla en este momento, pero lo podemos hacer respecto a si corresponde o no. No, nosotros entendimos que como era materia procesal, era competencia de la legislatura de Mendoza aprobarlo y así se hizo. Bueno, lo cierto es que en medio de la discusión, esto que no le convenía a mucha gente, no se ha aplicado. Pero ahora cuando cambien los vientos nacionales, seguramente estos argumentos van a terminar. Pero hay otros elementos más, que son extremos, y yo creo que son difíciles de lograr, pero han sido efectivos en otros países. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala se encontró con un problema de corrupción, de drogas, de lavado de dinero por parte de los gobernantes, con una justicia totalmente parada. ¿Y qué hizo? Acudió a las Naciones Unidas. Celebró un convenio con las Naciones Unidas, que era garantía de objetividad y de neutralidad, para crear lo que se llamó la Comisión Nacional de Lucha contra la Impunidad. Primero tuvieron que reconocer que eran incapaces de avanzar por sí mismos en una respuesta. No lo reconocieron expresamente, pero lo tomaron como una colaboración, para empezar. Afortunadamente, en el Superior Tribunal hubo planteos de inconstitucionalidad, de que para eso el país tenía su... Bombardearon la idea, digamos. Por supuesto. La Corte lo reconoció como válido, y es una organización independiente, internacional, independiente del Estado guatemalteco, que tiene facultades de investigación. ¿Cómo lo tendría en definitiva cualquier particular? Y además se puede constituir como denunciante y como creyente. Para hacer el resumen, hay dos presidentes, expresidentes y una vicepresidenta presos. O sea, se movió el avispero y la cosa trabajó. Y los fiscales, cuando vieron que había una comisión que estaba sacándoles, entre comillas, el trabajo, empezaron a moverse también. Es un tema complicado y discutible, pero digo, no sé si no habrá llegado... Bueno, pero es una advertencia. Digo, cuando no se dan cuenta de lo que se está gestando a nivel social, cuando la gente está bastante cansada de ver que no funcionan, puede generarse un caldo de cultivo para una instancia de intervención, de alguna manera. Y por supuesto, y además, cuando la gente vea que el tema contra la corrupción avanza, eso también sirve de soporte para aguantar otras píldoras que nos estamos comiendo todos los argentinos. Pero si vemos que esto que ocurrió no va a volver a ocurrir, seguramente vamos a estar mejor dispuestos a tenerle paciencia a este gobierno para que logre las cosas que ha prometido. ¿Qué hacemos en Mendoza con todos estos códigos que no sean... Bueno, que de alguna manera el Código Procesal Penal se puede hablar de algún fracaso en la interpretación? No hubo finalmente detectives al frente de la Fiscalía, sino que hay burócratas de alguna manera, ¿no? Exacto. La figura del agente encubierto en algunas oportunidades se ha utilizado muy pocas. Yo recuerdo que siendo ministro, algún fiscal, algún juez, me pidió un agente encubierto y tengo, no lo recuerdo bien, ya ha pasado mucho tiempo, pero creo que se hizo y se hizo bien. La figura del arrepentido no tengo noticias de que haya sido utilizada nunca. Ahora estamos en la Nación tratando de instalar la figura del arrepentido. Yo no sé si esto va a ser aprobado en el Congreso de la Nación, porque los arrepentidos pueden tocar a muchos. Claro. Y ahí se les va a acabar el entusiasmo. En Brasil funcionó, ¿no? Sí, funcionó. O está funcionando. Más grande empresario está preso, por ejemplo. Está preso y por muchos años. Y después ahora no sé cómo sigue la cosa con la clase política. Ahora, este tema o la experiencia de Guatemala, creo, que inclusive los estados provinciales y el Estado Nacional deberían tenerlo en cuenta como un antecedente, al menos para estudiarlo. Es partidario de que pase una cosa así, ¿no? Por lo menos que lo debatamos. A lo mejor hay cosas que, bueno, se me han escapado a mí y que, por supuesto, me puedo equivocar como cualquiera, pero por lo menos lo debatimos y vemos cuáles son los pros y los contras en nuestro país. ¡Gracias!